Tenés que repetir esta palabra secreta milenaria y vas a ver como absolutamente todas las puertas que se te venían cerrando se van a empezar a abrir, se van a destrabar, se van a desbloquear. Es una palabra que casi nadie conoce, la mayoría ni siquiera jamás la ha escuchado, pero es una palabra muy poderosa porque te permite desbloquearte, salir adelante. En ese momento cuando nada te sale, ahí tenés que decir esta palabra para desbloquear y abrir todos los caminos. Bob Proctor hablaba mucho de esta palabra que la aprendió el mismísimo Jesús en la Biblia. Se dice que cuando Jesús iba caminando por los pueblos de Sidón no quería que nadie supiera que él estaba ahí, no quería que nadie se enterara de su presencia por su humildad. Y aún así la gente se enteró y lo fue a buscar y además había entre ellos un sordo mudo, un hombre que no podía hablar ni escuchar, era su gran dificultad en la vida. Y lo que hizo Jesús fue, puso un dedo en el oído del sordo, un dedo en la lengua del sordo y exclamó la palabra efatá. Efatá que significa ábrete, abre los caminos, abre las puertas. Y nosotros podemos usar esta palabra para generar un mantra que voy a enseñarte ahora, para poder decretarlo a esto, para poder afirmar que esto que buscamos ya está hecho, para dar la orden. Porque con nuestras palabras podemos ordenar, ordenar que se abran las puertas como decía Jesús, porque Jesús dijo, los milagros que yo hago ustedes también los pueden hacer y aún mayores. Significa que todo lo que él hacía, él sanaba enfermos, multiplicaba panes, convertía el agua en vino, hacía todo tipo de milagros. Y dijo que lo que él hacía nosotros también podíamos hacerlo. ¿Cómo? Con fe, con fe. Por eso vos tenés que repetir y decretar todo el día como un mantra. Yo recibo el efatá de Dios en, más lo que quieras ver en tu vida, en tu vida financiera, en mi vida amorosa, en mi salud, en mi energía, en mi vitalidad. Decretá ahora en los comentarios, yo recibo el efatá de Dios en y agregale lo que quieras ver manifestado en tu vida. Si te falta dinero, decretá en comentarios, yo recibo el efatá de Dios en mi dinero, en mi finanza. Si te falta amor, poné yo recibo el efatá de Dios en mi vida amorosa. Lo que quieras en tu vida, decretálo ahora. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.